La Buena Nueva El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él respondió Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya Pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer en mano de ellos Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista Palabra del Señor Hermanos y hermanas, hemos escuchado este hermoso pasaje evangélico Tomado del Evangelista San Mateo en el capítulo 17, versículo del 10 al 13 Donde los discípulos se acercan a Jesús, al Maestro Y le preguntan por qué los escribas dicen que tiene que venir Elías Claro que los escribas que son los estudiosos de la ley Sabían que en el Antiguo Testamento se decía que Elías tenía que venir Antes de la venida del Mesías, del precursor Ellos lo conocían muy bien Los discípulos le preguntan al Señor ¿Por qué dicen? Y el Señor dice ciertamente sí Pero ya Elías vino E hicieron con él lo que se les vino en gana ¿Cómo? Sufrió en manos de sus verdugos Le cortaron la cabeza Mis hermanos ¿A quién? Al cumplimiento de Elías ¿Quién es? Es Elías del cual se refería nuestro Señor Jesucristo Los discípulos lo supieron muy bien Juan el Bautista Pero ¿Quién era Elías? Si ustedes van conmigo a la Biblia Y abren Primera de Reyes capítulo 17 Hasta Segunda de Reyes capítulo 2 Ustedes se van a encontrar con un personaje especial Con un personaje Que con la fuerza y el poder de Dios Lo que hace es dejarte arrebatar por el celo de Yahvé Y volver a instaurar el culto a la fidelidad de Dios El profeta Elías Que se enfrentó contra la idolatría El profeta Elías Que se enfrentó contra este rey Ahaz Y contra su esposa Jezabel Una mujer terrible Una mujer muy mala Pero que este hombre con el poder de Dios Se enfrenta contra los falsos profetas Contra los profetas de Baal E instaura nuevamente El celo por Dios Elías es un hombre fiel Un hombre que cuando le tocó huir Y llegar allá al monte Ored Sube a este monte Según nos dice a nosotros Primera de Reyes capítulo 19 Y en medio de la brisa suave Reconoce a Dios En un encuentro íntimo Y personal con Dios Elías es un hombre tan fiel Que fue arrebatado En carros de fuego Según lo dice Segundo de Reyes capítulo 2 Al cielo Elías es un hombre tan fiel Que está profetizado Que iba a volver Antes de la venida del Señor La venida del Mesías San Juan el Bautista Cumple con todos estos requisitos Juan el Bautista Un hombre que aparece en el desierto Clamando Una voz que suena en el desierto Llamando al pueblo a la conversión Llamando al pueblo a la fidelidad Llamando al pueblo a que se vuelvan Otra vez a Dios Instaurando el celo por Dios Juan el Bautista Un hombre que no le importa Absolutamente nada No le importa enfrentarse Contra los poderes económicos Contra los poderes políticos Tanto que este hombre Sufrió el martirio Fue arrebatado también en el cielo Por amor a Dios El Señor dice Vino Elías E hicieron cuanto quisieron con él Sin embargo el Hijo del Hombre Sufrirá De la misma manera El Señor también está anunciando Que Él se va a entregar Por amor a nosotros Hoy pidámosle al Señor Que a través del corazón inmaculado De la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Carmelo Nuestra Señora del Carmen Que se apareció allá en aquel monte Donde estaba el profeta Elías Meditando la palabra de Dios Pidámosle a la Virgen María Que nosotros también Podamos tener ese celo por Él Que podamos tener esa fidelidad por Él Y que si estamos caminando Por diferentes caminos Que no son los de Dios Podamos volvernos a Él Y entregarnos totalmente En santidad y en justicia Pidámosle a la Santísima Virgen María Que también nosotros Podamos ser fieles a Dios Y mañana Que inicia Esta novena de Navidad O las posadas Nosotros ir preparando ese camino Para el nacimiento del Mesías Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ahora mis hermanos y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Señor Jesucristo Permítanos aprender De estos dos grandes personajes De Elías De Juan el Bautista Hombres de Dios Hombres llenos Por el celo Por la fidelidad Por el fuego de Dios Señor permítenos Aprender de ellos De su testimonio Y darnos la fuerza Y la valentía necesaria Para también nosotros Poder llegar a entregar Hasta nuestra propia vida Por Ti Virgen María Madre de Dios Reina del cielo Ruega E intercede por nosotros Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora queridos hijos Prepáremonos para la bendición El Señor Está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre Amén Amén